Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlogs de Superhéroes Hoy vengo a hablar de un tema al que le tenía ganas Sí, sé que voy un poquito tarde que tenía que haber traído este vídeo Pues la semana pasada realmente, pero bueno, más vale tarde que nunca Y bueno, diría casi que es un tema del que se sigue hablando Pese a que teóricamente está bastante claro Voy a hablar, como ya habréis visto en el título o en la imagen De la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Que como bien sabéis, terminó la semana pasada su séptima y última temporada Poniendo así fin a la que fue la primera serie de Marvel Nacida a raíz de las películas de Marvel Studios en el cine Una serie a la que muchos le guardamos un gran cariño Sobre todo por ser eso, la primera serie que guardaba una conexión directa Con las películas de Marvel Studios Una serie muy polémica en el sentido de que se ha movido a veces En una línea un poco difusa en su conexión con las películas Y que en esta séptima temporada ha intentado volver a encauzarse O por lo menos eso era lo que esperábamos los fans Después del final de la semana pasada Sigue habiendo muchas dudas sobre ese final Y sobre todo con lo más importante ¿Conecta realmente con las películas? Ese es el tema del que quiero hablar en el vídeo de hoy Así que nada, no me enrollo, dentro, dentro y comenzamos Evidentemente vamos a desgranar el final de la serie Por tanto si quieres ver el final, todavía no lo has visto No continúes viendo este vídeo porque básicamente está lleno de spoilers Bueno comenzamos y primero aclarar que mi objetivo no es hacer un resumen del final de la serie Ni de lo que ocurre ni nada Para eso os emplazo directamente al blog donde están los comentarios Que hace siempre genialmente Gema Os dejo el enlace en la descripción Donde se detalla exactamente que ocurre pues prácticamente casi minuto a minuto En ese doble episodio final que tuvimos El objetivo de este vídeo es realmente abordar Que pasa con la serie Y si es canon o no canon Aunque no me termina de gustar mucho ese término Pero bueno exactamente Enlaza con las películas o no enlaza con las películas Como decía es un tema muy polémico Porque la propia serie a veces ha tenido algunas hitas de hoyas Que ha hecho que la conexión con las películas Bueno pues que se difumine No vamos a decirlo de aquella forma Pero como venimos haciendo de hace ya pues bastantes meses Y de la mano de Ángel como bien sabéis Pues estamos haciendo una cronología de acontecimientos En donde se explica como todo está conectado Como todas las series de Marvel Y las películas de Marvel Pues están todas unas entrelazadas con otras Y como los acontecimientos pues van encajando Evidentemente a veces hay incongruencias Pero en general todo va encajando Y todo forma parte de la misma línea temporal Y de hecho pues se le ha atacado mucho a series Ages of S.H.I.E.L.D. Y ya hemos hecho algún que otro artículo Sobre ese tema No explicando por qué si podemos considerar a Ages of S.H.I.E.L.D. canon Y por qué es importante saber que la serie Ages of S.H.I.E.L.D. es canon Porque precisamente en el final de la séptima temporada Pues se conecta con lo que viene siendo la línea de tiempo original Básicamente esta séptima temporada Lo que se ha dedicado a hacer es diferentes saltos temporales Por diferentes décadas Y prácticamente pues se cargó lo que viene siendo la continuidad No iban cambiando acontecimientos Se iba cambiando literalmente la historia Y por tanto era imposible volver a conectar Con lo que viene siendo pues la línea de acontecimientos de las películas Sin embargo en el último episodio se sacaron un as de debajo de la manga Para volverlo a conectar todo Volviendo literalmente a lo que viene siendo la línea original de la serie Por eso es importante decir que la serie sí que era en un primer momento Pues canon o que era parte de la línea cronológica principal La línea de tiempo principal de las películas de Marvel Studios Por tanto al volver a esa línea Siguen formando parte de lo que se podría considerar la línea principal Del universo cinematográfico Marvel Dicho de otra forma La propia serie se cargó su continuidad Pero directamente ellos pusieron solución a este problema ¿Y cómo lo hicieron? Pues rindieron un homenaje a las películas de Marvel Studios Y recurrieron al reino cuántico Literalmente los agentes de S.H.I.E.L.D. viajan por el reino cuántico Acompañado de los Chronicoms Para regresar a la línea original de acontecimientos de la serie Volviendo así a conectar con lo que viene siendo el universo cinematográfico Marvel Una forma muy sencilla y además muy elegante de conectarlo todo Y además de resolver la duda de qué había pasado con ellos Por ejemplo con el chasquido y determinados acontecimientos Y al final lo que hacen es pues directamente volver al año 2020 Y decir que la vida sigue Es decir, la propia serie no se complica Lo hacen de una manera muy difusa Y lo que hacen es volver a su continuidad Y básicamente como si nada hubiese pasado Es cierto que ese tema es muy polémico ¿Por qué? Porque directamente no se alude a ningún acontecimiento de las películas Es decir, no se hace ninguna referencia a nada de lo que hemos visto en las películas del UCM Y por tanto no ayuda a que haya una conexión directa entre series y películas Sin embargo tampoco tenemos ninguna incongruencia Y al saber que regresan a la línea original de la serie Pues sabemos que están conectadas Pero ya digo, no se han preocupado de hacer ninguna referencia directa Para tampoco crearse muchos problemas entre ellos Entonces, bueno pues Es cierto que sí, no podemos decir que no forme parte de la misma continuidad Pero bueno, tampoco podemos decir que se hayan esmerado mucho En el sentido de que Venga, vamos a hacer que la conexión sea especialmente fuerte Vamos a establecer un vínculo muy fuerte entre series y las películas Que era un poco también lo que esperábamos los fans En ese sentido yo sí que reconozco que estoy un poquito decepcionado Pero bueno, este final da pie a que se puedan continuar contando historias ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un final pues feliz Donde todo el mundo pues acaba teniendo su momento Tiene su destino Y las historias van a continuar O mejor dicho, se pueden continuar Se dejan a los personajes en diferentes momentos Y es ahí donde también me quiero centrar en este vídeo Para ver dónde se quedan cada uno de los personajes Y cómo eso incluso podría tener su continuidad En el universo cinematográfico Marvel La serie en sus últimos minutos Hace un salto hacia adelante Hace un año hacia adelante Para contarnos Pues en qué estado están cada uno de los protagonistas de la serie Y ahí se nos cuenta Pues que algunos se han retirado Y otros que siguen en activo Incluso hay algunos que están todavía pensando Qué hacer exactamente con su vida Los que se han retirado pues son los científicos Son Fitz y Simons Que ahora están viviendo su vida con su hija Y por tanto están ya alejados De cualquier vida en activo Pues trabajando en cualquier organización de espionaje Básicamente han alejado su vida de S.H.I.E.L.D. Quien sí sigue en S.H.I.E.L.D. Es Mac Que además continúa con labores de director La presencia de S.H.I.E.L.D. Pues es lo que no termina de encajar muy bien en el UCM Si es cierto que aunque no se han hecho mención en las películas S.H.I.E.L.D. sigue existiendo Tenemos una referencia en material extra Que no se ve en las películas Y de hecho el traje de sigilo de Spider-Man En lejos de casa Está hecho por S.H.I.E.L.D. O sea que la organización sigue existiendo Lo que no está muy claro es Cuál va a ser su función Cuál va a ser su papel En el futuro del UCM Quien también sigue trabajando para S.H.I.E.L.D. Es Jojo Que además mantiene su relación sentimental con Mac Y de hecho Mac dice que Jojo es su principal activo No su principal agente De la misma forma Quien también está en activo Es Daisy Que ahora está pues viviendo de enamorado con Sousa Y también con su hermana Cora Pero están en activo No en la Tierra Sino en el espacio Lo que no se queda ahí muy claro Es si realmente están trabajando para S.H.I.E.L.D. O si están trabajando para S.H.I.E.L.D. Que es una pues como ya sabéis Una organización que sabemos que va a hacer su debut En el universo cinematográfico Marvel En el universo de las películas Realmente lo va a hacer En una de las próximas series de Marvel Que se van a estrenar en Disney Plus Y no sabemos si a partir de ahí Se va a poder establecer a lo mejor Algún tipo de vínculo Desde luego La puerta se ha quedado abierta Pero bueno Tampoco han dejado una alusión Directa A que A que Daisy A que Quake Está trabajando para S.H.I.E.L.D. May también está en una posición En la que parece que está trabajando para S.H.I.E.L.D. Porque está pues ejerciendo Como de profesora Por lo menos está dando charlas En lo que ha pasado a denominar La Academia Coulson En clara referencia A Phil Coulson Entonces pues se ve que va a seguir vinculada A S.H.I.E.L.D. De una manera u otra Y por último se nos queda Phil Coulson Que ya sabemos Pues no es un No es el Phil Coulson de siempre Aquel Coulson ya murió Y aquí básicamente lo que tenemos es un robot Al que pues tiene la vida Y tiene los recuerdos de Coulson Y básicamente se nos cuenta Que pues que no sabe que hacer con su vida Él puede vivir todos los años que quiera Y él ha decidido que se pueda pagar En cualquier momento a sí mismo Y lo que quiere ahora mismo es Seguir recorriendo el mundo Y seguir viendo cosas Pero todavía no ha decidido exactamente Que va a hacer O mejor dicho Cuando se va a pagar Por tanto la serie en sí Deja al final completamente abierto Para que pueda pasar Lo que quieran que pase Yo creo que precisamente Por eso mismo No han establecido ningún vínculo directo Con las películas del universo cinematográfico Marvel Porque no solo La serie termina en el año 2020 Que es años previos A donde está situado ahora mismo El universo cinematográfico Marvel Sino que es que Al dejar todo esto completamente abierto Kevin Feige Presidente de Marvel Studios Como ya sabemos Un poco el showrunner De todo lo que ocurre en el UCM Puede hacer lo que quiera con ellos Puede recoger a esos personajes Y colocarlos en el UCM O directamente Los puede dejar ahí Los puede dejar en un segundo lado Y olvidarlo Básicamente Lo que yo creo que va a pasar Es precisamente Eso segundo Yo creo que Shield Pues a lo mejor sigue existiendo A lo mejor se hace alguna referencia A ellos Pero yo no creo Que esto vaya a tener Un papel muy activo En el UCM Ya tienen muchos personajes Están abriendo muchos frentes Y de hecho Kevin Feige ya empezó a abrir Unas puertas muy diferentes A lo que viene siendo Lo que se estaba haciendo Las series de Marvel No tenía claro Que había ahí Pues cierta desconexión Porque los ritmos de trabajo Son completamente diferentes Y precisamente No ha sido hasta Que él ha podido hacer Las propias series Marvel No se ha empezado A estrechar los vínculos Por tanto Yo creo que Nos podemos ir olvidando De volver a ver Estos personajes O quizás alguno Tenga la suerte De salvarse A lo mejor Alguno que tenga Muchísimo potencial Como Quake Que la verdad Es que sí que molaría Verla en alguna De las futuras películas A lo mejor En alguno de los futuros Crossovers o eventos Porque sus poderes Creo que lucirían Muchísimo mejor En el cine De lo que hemos visto En las series de Marvel Y bueno Hasta aquí realmente El resumen De lo que vendría siendo La serie de Marvel Y como ya digo Hay que tener muy claro Que la serie Sí que forma parte De lo que podríamos decir El canon O por lo menos La línea de tiempo original La línea de tiempo Principal Del universo cinematográfico Marvel Ahora bien Yo no descartaría De que a lo mejor Con la película The Story Strange In the Multiverse of Madness Se haga algún tipo De cambio En todo lo que viene siendo La actual continuidad Que con todos esos movimientos Del multiverso Todo se trastoque Y a partir de ahí Pues aproveche Kevin Feige Para a lo mejor Recastear a algunos personajes No sabemos si a lo mejor Por ahí puedan introducir A los cuatro fantásticos O incluso a Daredevil Y quizás pues Algunos de los personajes De la serie Se puedan recuperar De alguna forma Y dándole algún giro Sin tener que hacer Alusión directa A ninguno de los acontecimientos De la serie De Marvel Porque yo tengo claro Que si alguno de los personajes Regresa No va a haber Una relación directa No se va a hacer Ninguna referencia A los acontecimientos Que ocurrieron en la serie No es alguna broma O alguna cosita así Pero no va a haber Una continuidad A nivel argumental Con lo que se vio Por entonces Y bueno Nada más Que al final Me enrollo Y se me queda Un vídeo muy largo Y ninguno lo veis Quiero saber vuestras opiniones Como habéis visto Vosotros El final de De la serie Os leo Y nos seguimos viendo Adiós